¿Cómo fortalecerse y organizarse en medio del caos? Estamos pasando por tiempos muy tristes, tiempos muy difíciles, donde la pandemia del COVID se ha llevado a miles de personas, familiares, vecinos, amigos, parientes, y nuestras libertades amenazadas, encerrados. A esto se está sumando la guerra entre Rusia y Ucrania, que aunque estemos lejos los latinoamericanos, también nos afecta emocionalmente, financieramente y espiritualmente. Pensando en estas circunstancias inquietantes, nos debilitamos y necesitamos fortalecernos. ¿De dónde viene la fortaleza? Muchos hombres y mujeres de la Biblia lucharon con esta debilidad, incluyendo a Abraham, el padre de la fe. En Génesis leemos, como en dos ocasiones miente diciendo que Sara era su hermana, para que no lo mataran, como si Dios no se iba a ocupar de proteger su vida. Pero Dios estuvo trabajando en la fe de Abraham, desde el principio, y vemos como muchos años después, cuando el Señor le pidió que sacrificara a su único hijo Isaac, después de haber esperado por él tantos años, Abraham obedece en fe, y creyendo que Dios es fiel y cumpliría su promesa, levantándolo aún de entre los muertos. ¡Qué fe tan fuerte y robusta! Pero Abraham llegó ahí, poco a poco, dando pasitos pequeños de obediencia, que lo prepararon para dar el gran paso, cultivando una relación con Dios, conociéndole, observando cómo obra y responde. Los discípulos de nuestro amado Señor Jesucristo, también se sintieron así. En Lucas 17, 5, ellos le dijeron al Señor, aumentanos la fe. A todos se nos ha dado una medida de fe. Romanos 12, 3. Pero nosotros necesitamos ejercerla y ejercitarla. En la medida en que ejercemos la fe, ésta se va ejercitando, y como un músculo se va fortaleciendo y creciendo. Así que quiero compartir contigo algunos ejercicios espirituales que pueden ayudarnos. Uno, lee la Biblia. Como dice en la palabra, la fe viene por el oír, la palabra de Dios. Número 2, obedece. La obediencia es un acto de fe. Es una de las mejores formas de ejercitar nuestra fe. Aún cuando no entiendas, o cuando el obedecer tenga un costo para ti, obedece a Dios. Y verás cómo esos pasos de obediencia irán fortaleciendo tu fe y tu confianza en el Señor. Número 3, Dios adora y alaba en todo momento. Y dan gracias, gracias, gracias al Señor. El hecho de alabar a Dios, aunque las cosas van mal, o cuando te sientas triste y cansado, es una forma magnífica de ejercitar tu fe. Ahora que ya tenemos la clave para fortalecernos y tenemos que organizarnos, pues Dios es un Dios de orden. Podemos ver en Génesis 41, 39, 40, y dijo el faraón a José, después de haberte dado a conocer Dios todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. José fue usado por Dios para organizar a la nación egipcia a fin de que en los años futuros las abundantes cosechas pudieran ser almacenadas y luego distribuidas durante los siete años de hambre. Cada uno de nosotros podemos ayudar a los miembros de nuestras familias y comunidades a comprender su papel dentro del grupo, valorizándolas y ayudándolas a utilizar sus dones y capacidades al máximo. Justamente en Joel 3, 9 y 10, Dios dice, Anunciad esto a las naciones, declarad la guerra santa, llamad a los valientes, que vengan y avancen los guerreros, que hagan espadas de sus asadones y lanzas de sus hoces y que el débil diga, Yo soy fuerte. Dios hoy quiere usar nuestras vidas. Quizás está en la puerta un emprendimiento familiar o comunitario de cómo realmente podemos organizarnos. Tenemos todo, tenemos dones, talentos, capacidades. Usemos lo que Dios nos ha dado y alabémosle. En medio del caos podemos poner orden y fortalecernos en el Señor. Que Dios nos bendiga.